Mi familia se dedica a vender nieve. Cuando yo empecé a hacer nieve tenía ocho años de edad. Mi abuelita me enseñó cómo hacerla. Los ingredientes son agua, azúcar, la fruta y colorante. Todo eso se mete en un bote de acero inoxidable, y se mete en una tina y le das vueltas. Llegamos, ponemos el paraguas, contamos vasos y ya nos sirven. Mi tía nos despacha las nieves. Nos lo sirven los vasos. Nos subimos a los micros, vendemos, corremos y todo eso. Riesgoso porque hay algunos choferes que no se esperan. Arrancan como van. A veces te dejan muy lejos. Los zapatos se gastan y se puede resbalar. Ahí en el triciclo a veces se acercan. O nosotros simplemente les ofrecemos. Ya nomás les dice el sabor mango y limón. No, ¿qué a cuánto? ¿qué a seis? Ya las compran. Con lo que yo gano, le doy a mi mamá su gasto y yo me quedo con algo. Lo que hago con el dinero es ahorrarlo para poder guardar dinero. Todos los que trabajamos somos familia. A los niños, pues que salgan adelante y que no sean como yo, que ya no quiso estudiar. Porque así es muy difícil trabajar desde chamaco. Es algo muy difícil.